¿Qué onda mi capa? ¿Ya listo para entrenar? Ya, ya estoy listo, ya está Vámonos, vámonos, vámonos Con todo, vamos, vamos, vamos No, no es cierto mi güey ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hoy te traigo un reto de freestyle Ah, caray Hoy no vamos a hacer fútbol Puro freestyle Yo sé que tú eres muy bueno haciendo el truco de la doble vuelta al mundo Eh, sí, más o menos lo he practicado se llama Lemons Lemons Así se le conoce Ok Doble vuelta al mundo, sí, sí Que sin ningún toque intermedio, dos vueltas así Exacto En una sola Perfecto Hoy te traigo un reto bastante bueno Sí En el cual te vas a poder ganar 700 pesos Ah, caray, pues ¿qué tengo que hacer? Ok Tienes que hacer este truco Ajá Pero con 7 diferentes pelotas, balones, como le llames Ok Ajá Te los muestro A ver Tenemos el primero El primero es una pelota de yoga ¿Ok? ¿Cómo crees eso? ¿Ok? Segundo No Americano Imposible Americano Tercero Minibalón Cuarto Pelota infantil Híjole Quinto Basketball Sexto Volleyball Y séptimo Balón de fútbol El típico El clásico Vámonos Vámonos De lo fácil A lo complicado Ok ¿Cuántas oportunidades tienes? Una sola oportunidad ¿Por cada balón? Por cada balón Te dije que habían 700 pesos en juego Así que por cada doble vuelta al mundo que hagas Son 100 pesos Ok ¿Sale? Me late la idea Perfecto ¿Recuerda? Comencemos con el más fácil Puedes hacerlo como tú quieras Dominando Con un solo toque Como tú te acomodes Y listo Ok Tienes que agarrar con las manos O seguir dominando ¿Vale? Ahí te va Primero Ándale No hombre Yo sabía Yo sabía que tú lo harías Por eso te estoy dando 100 pesitos por cada uno Porque si no No inventes Este no pesa Ese no pesa Está bien ligero Venga Dale Con todo Uy Qué crack Qué crack Ok 200 pesos Ok Venga Vamos por 300 No manches Ok Está pesado Está pesadísimo eso Enorme Venga Ok ok Sorpréndenos 300 pesos Vas por 300 Exactamente Y Y No y yo 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 ok 2 de 3 pelota infantil vale con todo no puede ser y se te va controlable venga creo que ya sé cómo puede hacerlo como tú quieras exactamente vale te veo que creo que no hombre ya perdí 200 ya perdiste 200 tengo que hacerla con este perfecto y quinta pelotita venga ok a darle uy esto está complicadísimo ok va no hombre ya está tirando el set ok ya llevo sexta 3 malas 3 malas qué está pasando capi venga motivación pero por doble no inventes de cómo es ni si quieres circular ok doble nada dale perfecto listo ok ok un solo toque si quieres y le das cuando quieras ya me estoy poniendo nervioso no es cierto no es cierto ya solo me queda la pelotota ok llevas ahorita 200 más 200 400 400 no manches no manches no manches visto intentala o sabes que ahí te va ahí te va ahí te va un bote y le das un bote al pasto o sea apenas y paso ok te lo voy a cambiar la vuelta al mundo una la vuelta al mundo exactamente una vuelta al mundo por una y si lo logro ya serían 500 exactamente bueno no está nada mal una vuelta al mundo a ver si lo logro también porque tampoco es va va una dos dos tres nooo es cierto ok ok sale amigo no es cierto no es cierto no es cierto me aplicaste ahí están 500 gracias crack con todo ahora sí entrenar fútbol vámonos vámonos al fútbol gracias por ver el video